Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál más? ¿Quién más? Está aquí rojo, rojo ¿Tú eres rojo? ¿Te gusta? ¿Te gusta ser dominada? ¡No! Con este cabrón que yo no conozco hace tantos años Este es un hijo de puta De verdad Tú lo dominas a él Mami en la escuela no era así Yo pasaba por... Mira, yo pasaba por los bleachers Y yo le goía porque este era un cabrón Era malo conmigo Me trataba mal Digo, yo siempre quería mamar el huevo Pero no se dejó Entonces ella me estaba diciendo Que realmente en estos días Se acumulaba un poquito Esa tensión ¿Verdad? Y ese deseo sexual Con la calor Yo no sé por qué Porque pues Muchas veces la gente Por las tardes Especialmente la gente adulta Yo no soy muy amante de las plantas No acostumbro Como que hasta... Porque es puertorriqueño Y hay mucha gente En Estados Unidos Y en Europa Que lo está haciendo Y resulta ser bien interesante Y son tutoriales de maquillaje En el caso mío La diferencia Perdone que coge este tiempito Para acusiarlo Pero es que tengo que hacerlo La diferencia de lo que yo hago Y hacen otros compañeros maquillistas Otros blogueros en las redes sociales Es que por ejemplo Yo lo hago funny Yo lo hago como soy yo Hablando malo Jodiendo, tripeando Pero lo importante es Bien, bien, bien importante Para usted Chica que está aquí Me está escuchando Que muchas veces Ve estos tutoriales Y ve chicos homosexuales ¿Verdad? O ve maquillistas Que son gay Y la idea mía Contrario a los muchos de ellos Es que usted como mujer Aprenda Que si a mí me quedo bien A ti te va a quedar más cabrón Chica Porque yo no soy una mujer Yo soy un hombre Entonces ¿Qué significa? Que si yo sudo como un bugarrón Cabrón de la calle Loíza Y la base te ve espectacular A ti te va a quedar más perra La idea no es hacer competencia Porque por lo menos En el caso mío Ninguno de nosotros Por lo menos hablo por mí Yo no quiero ser una mujer Esto simple y sencillamente Es parte de mi arte Y porque yo jamás Voy a ser una mujer Me haga lo que me haga Jamás voy a ser Una mujer Una mujer es una mujer Y punto Y para eso yo estoy aquí Porque la respeto Y las admiro Así que la idea Es que usted entre ahí Y usted diga Ya lo le quedó bello Porque ya saben una cosa A la larga o a la corta El maquillaje no se inventó para mí El maquillaje se inventó para ustedes Así que salga a la calle Compre maquillaje Píntese como una guacamaya Si el liste no le queda Sintiéndome inventible Nunca serás entero para mí De nada sirve mentirme Y ahora me voy Antes que sea peor Yo sé que nunca cambiarás A nadie te va a entregar Ya no tenemos un regreso todo ¿Qué estás wearing?